Con la conferencia la I más D más I en educación superior, desafíos para la formación y gestión en grados y posgrados, se inauguró el octavo congreso de investigación científica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde participan al menos 500 expositores. Más de 150 hay trabajos de investigación y más de 500 investigadores. Esto para nosotros es muy importante porque cada año hemos venido a más. En realidad la investigación es parte del sustento de la universidad. Una universidad que no investiga se muere y la universidad del siglo XXI está comprometida con la investigación, con la tecnología, con la transferencia de conocimiento y eso es parte de los enormes retos que la universidad tiene. Debemos ver con mucha satisfacción que los premios que tenemos este año son de investigadores nuevos, no los consagrados de años anteriores y también estudiantes. La ciencia básica tiene el primer lugar, las ingenierías, tenemos tres jóvenes estudiantes de ingeniería que están premiados y nos va a dar muchísimo gusto ver a la nueva generación de investigadores que va emergiendo en la universidad. Esto se convierte en un tema muy atractivo porque nuestra universidad tiene todas las disciplinas concentradas en 10 facultades y los investigadores exponen en este congreso los resultados de sus investigaciones que van desde problemas de VIH, SIDA, paludismo, mal de chaga, violencia, problemas psicosociales, problemas culturales, de arqueoastronomía, de desigualdad, de pobreza, mezclados todos exponiendo y comentando los resultados de sus investigaciones. Investigación en nuestra universidad de investigación, desarrollo experimental e innovación, que tiene un eje transversal que es la pertinencia y el desarrollo del individuo y la sociedad. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de dos tipos de desarrollo. El desarrollo experimental, que es muy específico, especialmente para áreas de las ciencias naturales, pero cuando hablamos de desarrollo social, estamos hablando del desarrollo generalmente aceptado, que es el desarrollo del individuo y del entorno que el individuo tiene para lograr que sus aspiraciones y sus intereses se puedan concretar y tener una vida de calidad. El congreso es un evento académico de alto nivel en el que se reúnen investigadores, profesores, directores de institutos y unidades de investigación, coordinadores regionales de investigación y profesionales expertos en el tema para presentar y debatir ponencias. Frank Jubera, UTV.